¡Suscríbete al canal! Se le siente, bueno no sé si es por lo que le pidieron el día de hoy, pero se siente sureño, ¿no? ¿Tú eres de allá, David? No, yo soy de Catán, trabajando aquí en Ciudad Azul en esta ocasión. Ok, pues de hecho, bueno, yo no sabía, pero sí se le siente el sabor. Al final una cosa es poder, ¿cómo decirlo?, cocinar su comida, su comida, su comida, su comida, su comida, su comida. Ya me imagino que tú ya la traes de allá, ¿no? De la cuna, ¿no? De la abuela, de las tías. Claro, exactamente, ¿de qué parte de...? Yo soy universitariamente yucateco de la Ciudad de Mérida, de la Ciudad Blanca, para ahorrar. Guay, nené, dirían mis compañeros de por allá. Y bueno, ¿hace cuánto tiempo que estás en la Ciudad de Mérida? Apenas vengo llegando, tenemos 15 días, este, estamos en la unidad de negocios de Cihuatanejo, igual de Hotel Fontán. Estamos muy contentos, muy orgullosos de representar esta marca, a base de principios, valores, empatía, entre otros valores, creo. Totalmente de acuerdo, y para mí es un orgullo decir que un camarada yuca, un camarada sureño, esté a cinto de las suyas, en la cocina, en uno de los hoteles más importantes de la Ciudad de Mérida, que es el Fontán. Ahora, por lo que entiendo, tú trabajas literalmente en la cadena. Claro, pues, ¿ya cuánto tiempo llevas en la cadena? Estuve el año pasado trabajando con ellos, por mis sueños personales, tuve que salir, pero gracias a Dios, hay una oportunidad nuevamente de formar la familia BF. Ok, súper genial. Ahora, por ejemplo, yo guardé aquí unos pequeños cantillos que ya me los movieron aquí. Cuéntanos un poco, David, ¿qué es lo que estamos, qué es lo que comimos el día de hoy? En la cocina, yo siempre les llamo tratar de expresar los sabores, a través, los sentimientos, perdón, a través de los sabores. Tenemos una flauta ahogada, un queso vegano, aunque ya está muy de moda la comida saludable, por el tema de la obesidad. Claro. En la ciudad de México, un barucho de cochinita, las chicas cochinitas viviendas en el estado de la ciudad. En todos lados de la República hace lo que es la cochinita, pero en Yucatán, pues, es la mata. Y un ceviche de pescado, de dorado, pues, algo de la costa de Paci. También nos dieron como una costa de alguna, como no, no era costa, más de una, como una empanadita, era como algo crocante. Es un kiwi. Es un kiwi, era combinación de carne de res con hierbabuena, algo bonito que igual es. Muy vegano, ¿no? Muy vegano. Sí, sí, se sentía así muy raro, pero, pero qué increíble. Y, y bueno, ¿qué otras platillos manejas? No solamente aquí en el Fortinson, tú, tú como chef, tú como locatario. Vamos a lo que se siente el norte de la República. Ok. Hacemos soluciones de comida saludable, pero siempre, como ya es una base de cada una de las personas, llevar la comida de su tierra lo más alto posible. Totalmente. Pues, señoras y señores, de verdad, yo soy el primero, yo soy, yo soy un mamón, pero ustedes lo saben. Es que yo, yo fui en el suelo, 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 hasta Campeche, me ha quedado enamorado de comida saludableña de la península de Yucatán, y es obvio, de hecho, se lo acabo de decir aquí a GFC, a mí me suena como que el chef es de allá, pero no me creas, me voy a preguntarle qué bueno me presentaste. Gracias. Así que, muchísimas gracias, pues, de nada. Gracias. Gracias por, por el servicio, por la entrevista, pero más que nada, gracias por, por deleitarnos con tan increíbles gatillos, increíbles, la cocina no es para todos, la cocina simplemente para alguien que nace con comparación, así que, pues, David, muchísimas gracias, soy Marcos, director y fundador de la estación de turismo, Canto Radio, y nos vemos aquí.